¿Qué tal, Edgardo? Muy buenos días. Así es, la gente de UTE acaba de ratificar el paro para el próximo día lunes, una movilización a la zona del microcentro, y además acaban de decir que si no llega a un acuerdo, este conflicto se puede profundizar y habría una nueva medida de fuerza para el próximo lunes, el lunes 9, día en que además empiezan las clases para los estudiantes secundarios. Nosotros estamos con Eduardo López, que es el secretario general de UTE. ¿Es así el conflicto? ¿Ustedes piensan que está lejos de llegar a una solución? Lamentablemente sí. Nosotros lo dijimos en diciembre cuando el jefe de gobierno mandó el presupuesto a la legislatura con una fuerte reducción en educación. Pasó del 25 al 23 por supuesto educativo y aumentó a empresas contratistas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Dijimos que iba a pasar esto. La propuesta que da el gobierno es insuficiente, son 55 pesos a partir de mayo. Yo les quiero mostrar esta solicitada que sacó en todos los matutinos en el día de ayer. Es mentira. Dice que hay un aumento del 15 al 17 por ciento para todos los docentes, y es solo para un grupo muy chico de docentes, que son los que tienen menos de 10 años de antigüedad. Es más, desafío al jefe de gobierno a presentar un recibo de sueldo de un docente de más de 10 años de antigüedad que tenga este aumento salarial. Un recibo de sueldo. Los da el recibo de sueldo. Es decir, pero esta solicitada es para los padres, para que piensen que recibimos mucho aumento y lo mismo paramos. Nosotros nos hubiese encantado abrir las escuelas para los chicos el lunes. Nosotros ya estamos en las escuelas desde hace muchos días, porque vamos antes. Nos hubiese encantado tener las escuelas con maestros, pintadas, con caños, con agua, con calefacción y con electricidad. No pasó eso. Entonces, bueno, nos queda o abrirla sabiendo lo que hay adentro, o hacer un paro y denunciar hacia afuera lo que nosotros vemos adentro de las escuelas. Edgardo Eduardo López te escucha. ¿Cómo le va, Eduardo? Mi nombre es Edgardo Antoniana. Un gusto saludarlo. Bien, ¿qué expectativas hay para el martes? Digamos, porque en la sociedad argentina, en los padres, hay como una gran frustración, no solamente por este distrito, sino por otros distritos. Son 10 que afectan al país. Y la expectativa siempre es positiva. Nosotros sabemos que hay plata. Así que nosotros vamos a ir cuando nos llamen, si nos llaman, mañana vamos. Pero no depende de nosotros. El jefe de gobierno, no, Rodríguez Larreta dijo que no hay plata, y cuando no hay, no hay. Y acá está la resolución de Rodríguez Larreta, muy conocida, de enero de este año, en donde le da un aumento en concepto de incentivo a los funcionarios de la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de hasta 18.000 pesos. Es la resolución 47 del 26 de enero del 2009, firmada por Rodríguez Larreta. Entonces plata hay. Esto lleva un monto de 2.600.000 pesos. Plata hay. No la quieren invertir en educación. No sé. No sé qué evaluación harán. No es que los docentes nos levantamos este año y el año pasado de mal humor y queremos parar. Hace 20 años que las clases comienzan normalmente en la Ciudad de Buenos Aires. Con distintos gobiernos, Ibarra, Tellerman, Grosso, De la Rúa, Olivera. 20 años que las clases se inician normalmente. Y somos los mismos maestros de hace 20 años. Lo que cambió es la postura del jefe de gobierno. Pero bueno, nosotros tendremos expectativas. El martes estaremos dando clase. El miércoles también, el jueves también, el viernes también. Esperemos que no lleguemos un paro el lunes 9. Pero esperamos un gesto. Y el gesto que se aumenten los funcionarios y que no aumenten a los docentes no es el adecuado para descomprimir esta situación. ¿Cuál sería el gesto, digamos, la anulación de eso que usted denomina aumento político, por ejemplo? Eso sería un muy buen gesto para todos. Es más, nosotros de este monto que se dan los funcionarios no pedimos que venga un solo peso para nuestro salario, para nuestro bolsillo. Decimos que este monto en la crisis mundial, nacional y jurisdiccional que hay sea destinado para libros en las 100 escuelas de capital que más lo necesitan. Es un gesto simbólico, pero la pelea por los símbolos son importantes. Ese gesto sería muy importante. Y otro es que, también importante, que nos den un aumento del 15,5%, que es lo que se acordó a nivel nacional. No puede ser que a nivel nacional se haya dado un aumento del 15,5% para los salarios mínimos de todo el país y a nivel de capital nos ofrezcan un 4% en vez de un 15,5%. Es la jurisdicción más rica del país. No entendemos por qué un 4% en capital y un 15,5% en la paritaria nacional. Usted sostiene también que hay algunos problemas de infraestructura. Sin embargo, el gobierno porteño dice que en el transcurso, digamos, de los últimos meses, fundamentalmente, durante el receso escolar, se fueron refaccionando, rearmando, modificando muchas escuelas que tenían un esquema deteriorado. ¿Ustedes han podido comprobar eso? Sí. Mire, yo soy docente de la zona sur. Le digo, la escuela número 19, del distrito escolar 19, del Ramón Carrillo, no está en condiciones de empezar las clases. La escuela 6 del 19, de Avenida Sainz, frente al Puente Alcina, en Pompeya, tampoco está en condiciones de empezar las clases el martes. La escuela 20 de recuperación del barrio Piedra Buena, tampoco. Yo le doy caso, en todo caso, que el ministro diga, no, en estas tres escuelas, que son de mi barrio, en este, 6 del 19, 19 del 19, y 20 de recuperación, que diga que en estas tres escuelas va a haber clase el martes. Porque son generalidades todos. Nosotros damos concreto. Por eso decimos recibo de sueldo. Nosotros decimos recibo de sueldo, y decimos, en estas escuelas no empiezan las clases. Mire, la CIG, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, muy prestigiosa, una ONG, plantea que faltan 9.500 vacantes para los niños de menos de 6 años en los jardines de infantes en Capital Federal. Si un televidente tiene un hijo de menos de 6 años y lo quiere mandar a un jardín, sabe que es casi imposible conseguir vacantes. sabe. Bueno, no se construyeron escuelas. No se construyó una escuela. No se construyó una escuela y usted sabe que en la zona sur cada vez hay más población por las migraciones que está habiendo, bueno, de las distintas provincias. El martes vamos a empezar las clases. El jefe de gabinete, Rodríguez Larreta, seguro va a estar tranquilo. Lo cierto es que el martes cuando él esté tranquilo va a haber 9.000 chicos que no tienen vacantes en los jardines. Eso también nos preocupa a nosotros. Su divergencia fundamental tiene que ver con una mirada medular crítica con respecto a la política educativa del gobierno porteño o hay alguna, digamos, diferencia en la metodología personal con el titular del área. No, no, no. Ninguna diferencia del titular del área digamos, pasa, yo... Por esto le hago referencia. Mire, con Grosso, Carlos Grosso, empezamos las clases siempre. Con Ibarra, Aníbal Ibarra que era el otro extremo, empezamos las clases siempre. Con De la Rúa también, con Tellerman también. No es un tema ideológico porque ya le digo, con un amplio abanico ideológico nosotros no tuvimos este conflicto. Usted sabe que la capital federal es muy volátil el voto y van cambiando distintos gobiernos. No tuvimos estos problemas. Y con gente quizás cercana ideológicamente a Macri como puede ser Carlos Grosso, la verdad que no entendemos, no administran bien el tema educativo y el tema de la salud tampoco. ¿Qué pasa si... No se han priorizado otras cosas. Que el gobierno porteño dice, por ejemplo, aduce, supongo yo. Mire, este no es el único distrito con problemas. La provincia de Buenos Aires los tiene y hay otros 10 distritos en el interior de la República que enfrentan una realidad parecida que puede estar en el contexto de una crisis global. ¿Usted qué responde?